Este fue el ambiente que se vivió el jueves en varias ciudades de Chile, donde se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una decena de plataformas feministas unidas convocó manifestaciones en puntos del norte y sur del país, concentrándose en Santiago miles de mujeres que marcharon al grito de no es no, por la principal artaria de la capital, la Alameda. Según cifras oficiales del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en Chile específicamente se cometieron 43 feminicidios en 2020. Sin embargo, la Red Chilena de Violencia contra Mujeres consiguió 58 asesinatos machistas, en parte porque la legislación del país solo consideraba feminicidio hasta principios de 2020 a los asesinatos perpetrados por una pareja formalizada. En marzo del año pasado se aprobó una ley que amplía el rango a las relaciones informales o a manos de desconocidos si tienen una causa de género. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue impulsado por el movimiento feminista latinoamericano a inicios de la década de 1980, para conmemorar la fecha en la que fueron asesinadas 20 años atrás tres hermanas en República Dominicana, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal.